En este mes de julio, el Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara tendrá nuevas exposiciones artísticas, pues se trata de la obra del artista Lorenza Aranguren con la exposición In Situ, y con motivo del 30 aniversario del museo, también será inaugurada la exposición Revelaciones Colección Musa. En el caso de In Situ, esta será inaugurada el 11 de julio. Se trata de un trabajo enfocado en crear un lenguaje propio, pues es de esa manera que el artista Lorenza Aranguren se ha desarrollado en el mundo de la abstracción. En su obra aparecen elementos de la naturaleza, así como patrones y líneas los cuales deconstruye y logra agrupar de una manera auténtica. Esta exposición estará abierta a todo público a partir del 12 de julio, y así será hasta el 20 de octubre del 2024. Y en el caso de Revelaciones Colección Musa, esta estará abierta al público a partir del 16 de julio hasta el 20 de octubre del 2024. Se trata de la exhibición de obras del acervo resguardado por parte del museo, de las que algunas son obras que por primera vez serán exhibidas. Está compuesta por la obra de artistas locales, nacionales e internacionales, y es una colección que inició en el año de 1994, la cual dio origen al Musa por iniciativa de Raúl Padilla López, la curaduría de Moisés Chiafino. En el caso de las exposiciones que se encuentran vigentes están Atelier, la escultura como medio de exploración, que estará hasta el próximo 4 de agosto del 2024. Y también está Nazarín, Manuel Álvarez Bravo y Luis Buñuel, que conmemora el 65 aniversario del estreno de la emblemática película Nazarín, y estará hasta el 8 de septiembre del 2024. Para UDGTV, Canal 44, Eladio Quintero.